Buen día, ahí en el congreso. A ver, ¿cómo vas a hacer? Estamos... Estamos, sí, en el congreso sobre la avenida Entre Ríos. Y en ese momento la policía de la ciudad avanzó sobre la manifestación, ¿por qué? Para que no se ocupe ningún carril de la avenida y el tránsito pueda circular con normalidad. Claro, en ese momento se registraron varios forcejeos y empujones que en algunos casos todavía siguen estando, ¿eh? Ahí le llené a la ciudad de Gas Pimienta, ¿eh? Gas Pimienta, sí, chicos, ¿ahí? Sí, Pau, no te... Han accionado con Gas Pimienta, ¿eh? Bueno, preservate. Sí, 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 sí. Qué lamentable. A ver. Sí, 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 sí. Lo que puedas hacer, Paula, lo que puedas hacer, pero... El tránsito policial que sigue... Mirá, mirá, sí, es tremendo esto. Mirá cómo los están ubicando sobre la vereda a las patadas, ¿eh? Directamente y, sí, con Gas Pimienta, con los escudos, con los palos y también con el cuerpo para que no estén sobre la calle y así el tránsito pueda circular con normalidad. A ver, a la ley anti-piquete. A ver, a la ley anti-piquete. Esto es producto del protocolo de Patricia Bullrich. A ver, quisieron impedir el tránsito. ¿Fue así? Sí, estaban ubicados sobre dos carriles de la avenida Entre Ríos y en ese momento se desplegó todo este cordón de la policía de la ciudad, los rodeó a todos, toda la manifestación, y los replegó directamente sobre la vereda. Bueno, y siguen ahí intentando avanzar. Esto no terminó, Paula, ¿eh? A ver, intentamos cubrirte desde acá para que te repongas, pero lo que vemos es que hay una actitud muy agresiva, muy de avance, muy de querer quedarse y volver a tomar la calle. Por eso tanta policía allí. Exactamente, por eso tanta policía que de golpe comenzó a cordonar y a rodear toda la gente, son muchos, para estar solamente en la vereda. Por eso en algún lugar fue donde había más concentración de gente, fue donde se ocasionaron estos incidentes y este enfrentamiento con el personal policial. Y ahora como que está un poco más calma la situación, pero hay tensión todavía, ¿eh? Contanos, ¿quiénes son docentes? Aparte, bueno, de los grupos de izquierda que siempre están en todas. ¿Quiénes son? Son docentes, ¿eh? Que, a ver, vamos a acercarnos para escucharlos. Cuídate, Paula, lo que puedas hacer. A ver, sí, son docentes, esta es una jornada nacional de movilización y de protesta docente que tiene obviamente su epicentro aquí en el Congreso de la Nación, en las afueras del Congreso. Y te decía, se estaba llevando adelante de manera muy pacífica hasta que comenzaron a tomar la calle y allí el protocolo antipiquete que accionó la policía. Claro, es que se sabe que hoy la policía va a reaccionar rápidamente. ...el alma, porque no sirve esto. ¿Cómo nos van a tirar gases? De 70 para arriba somos todos, nos están lastimando. Así nos quieren dispersar. Vinimos en paz con carteles y a cantar. Dimos la vuelta al Congreso y empezaron los gases. ¡Basta! Acá a una señora que tuvo que ofrecer un pañuelo por... Sí, por el gas pimienta, a ver. ¿A qué organización pertenece? A ninguna. Soy de los barrios. Soy vecina de la Quinta de Olivos. Mirá, nos juntamos... ¿Qué piensa de la situación? Es un desastre. Tiene que terminar ya. Este pañuelo, yo lo traje puesto en la cabeza, porque es el pañuelo que representa la memoria, la verdad y la justicia. Yo tengo la edad de los desaparecidos y las desaparecidas. Entonces estoy presente por alguna razón del universo. Vine con mi pañuelo blanco, pero lo tengo que usar para poder respirar y que no me hagan daño los gases. Ese es el tema. Gracias, señora. Bueno, vamos a seguir recorriendo a lo largo de la avenida Entre Ríos. Y así está dispuesto este cordón policial de infantería de la ciudad. Ustedes los ven preparados con escudos y con todas las herramientas para accionar y ubicar a la gente en la vereda para que no corte la calle. Ese es el principal objetivo. Hay que entender algo. A ver, valen todas las reivindicaciones. Pero ¿saben qué? No se corta más el tránsito. No se cortan más las avenidas. No pueden 20 personas, 100 personas, 300 personas hacer una sentada, impedir que en una zona tan neurálgica como es el Congreso, donde se cruzan tantas avenidas, tanto ida y vuelta, se les cante tomar la calle y se corte. Entonces ya no va más eso, pero una cuestión de sentido común y de generosidad para aquellos que van a laburar, que no pueden perder tiempo, ambulancias, médicos, lo que sea. Entonces, a ver, repito, valen las reivindicaciones, sí, de todo tipo, docentes, la madre, lo que sea. Pero ¿saben qué? Basta de cortarle el tránsito, de joderle la vida a otras personas. Es así. A ver, Paula, ¿qué está pasando ahora? Bueno, y siguen situaciones con gas pimienta, con forcejeos, para que los manifestantes se replieguen sobre la vereda. Y hay mucha tensión, hay mucha bronca por parte de los manifestantes. ¿Por qué? Porque algunos han sido agredidos. Hay mujeres que recibieron golpes, patadas. Bueno, vos lo dijiste, como un lapso. Con lo cual, bueno, esta discusión... Hay agredidos, porque hay mucha agresividad también. Hay legisladores. A ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Cortar Callao, Rivadavia? A ver qué dice. ¡Milado! 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 Para atrás, vamos. Para atrás. ¡Milado! Para atrás, vamos. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Otra vez los gas. Así lo repliegan, ¿eh? Sí. El que se enoja es... La policía responde con gas pimienta. Lo que pasa es que a ver... Y con empujones, ¿no? Para que vayan sobre la vereda. Muestran la credencial del diputado de la... Pero ellos no los... No los habilitan, no. Primero. ¡Súruro! Quieren cortar, sí quieren cortar. Segundo, de quebrar la formación. Si quieren hablar, tienen que pasar por las puntas... Pero, además, Paula, estamos hablando de cuántas personas hay. ¿Cien? ¿Doscientas? ¿Cuántas personas son? A ver, mirá, no los puedo contar, pero ocupan toda la... Digamos, de una perspectiva... Toda la fachada del frente del Congreso, sobre toda la avenida Entre Ríos. Por eso, el objeto... A ver, repito, está bien que vayan a pedir por sus derechos, etcétera, pero ¿por qué volver a querer cortar la calle? Porque saben que van a tener un enfrentamiento, Guille, y se visibiliza también. Bueno, pero eso es lo que se quiere evitar. Es que no lo estoy justificando, recién Javi decía, esto de mostrar la credencial del diputado. En otro momento funcionaba. Funcionaba y ser amigo de un funcionario funcionaba. Ahora están intentando modificarlo. Perdón, cuando se tiraron no sé cuántas toneladas de piedras al Congreso... Catorce toneladas. Bueno, salían diputados a defender a los que tiraban las piedras. Entonces, viste, empecemos a vivir en una sociedad civilizada. Sí a las reivindicaciones, sí a la movilización, no a los cortes de calle, basta, a ver. ¿Qué están pidiendo? A ver, Paula, lo que podés, como te digo siempre. A ver. A ver, estos manifestantes están por dos motivos. Son docentes, son jubilados docentes, y también en el marco de lo que está sucediendo en el interior del Anexo, en la Comisión de Previsión Social, donde expone el director de ANSES, y además dentro del Congreso están pasando cosas, están debatiendo temas previsionales, y allí es donde, bueno, se juntan los dos reclamos, por un lado los de los docentes, en el marco de esta jornada de paro nacional y de lucha nacional, y también los jubilados y los jubilados docentes, ¿no?, que están aquí por la movilidad jubilatoria, por las nuevas medidas, y por la manera diferente de ahora sumar los aumentos. Recordemos que Manuel López me dijo que los docentes que no se presentaran a trabajar hoy no iban a recibir el sueldo y el salario del día, y que iban haciendo que la justicia les permitiera. Exactamente. A ver, ahora están tratando de, ¿qué, Paula?, de consensuar, ¿qué? Mirá, estamos con un docente, profesor universitario, contanos brevemente en qué consiste hoy el motivo de la protesta. No, nosotros venimos a discutir la rebaja salarial nominal que se está haciendo con la baja del Fondo Nacional de Incentivo Docente, digamos, hay compañeros que están trabajando hasta tres turnos, están ganando entre un millón y un millón trescientos mil pesos, no llegan a fin de mes, ahora quieren imponer nuevamente el impuesto a la ganancia, y con el impuesto a la ganancia se va directamente en alguno de los turnos a trabajar gratis. La situación, eso por un lado en la Ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional en la docencia media inicial, en la universidad la situación es dramática. Estamos al borde de no tener la plata para pagar la luz, el agua, el gas, los salarios están un 60% atrasados desde el 2017 a esta parte, no es solamente con este gobierno. O sea, venimos de arrastre con el problema. Entonces estamos acá para manifestarnos pacíficamente, como ven, yo recién les decía, la policía tiene una actitud equivocada, porque la policía manda a sus hijos a nuestras escuelas, nosotros recibimos a los chicos. Yo les decía, ¿qué van a hacer esta noche cuando se sienten a cenar en su casa? ¿Le van a explicar a sus hijos que le están pegando a sus maestros? ¿Eso le van a explicar? ¿Con qué? ¿Con qué moral? ¿Con qué orgullo? ¿Dónde está el orgullo de pertenecer a una fuerza que le pega a los docentes? Es muy difícil, ¿no? Y cuando ellos salgan a pelear por su salario, ¿qué van a hacer? ¿Dónde vamos a estar nosotros? Nosotros vamos a estar ahí, con ellos. Pero ellos vienen acá, es de esa actitud. Tienen que empezar a reflexionar. El Estado está mal. Está muy mal el Estado. Esa es la situación. Las fuerzas policiales no pueden tirar con gases a la docencia. Esto resume el país que tenemos, el país que hemos alcanzado. Gracias. No, gracias a vos. Bueno. Tremendo el ejemplo, ¿no? Paula. Tremendo el ejemplo, sí. Es verdad. Los hijos de estos policías mandan a sus hijos a colegios. Incluso algunos profesores o maestros pueden estar aquí. Está, pero es relativo. Es verdad que probablemente muchos de esos policías manden a sus hijos. Pero ¿sabés lo que pasa? Acá lo que se está discutiendo es el derecho a transitar. O sea, también te pregunto, ¿qué le van a decir los maestros a los hijos? Que querían manifestarse cortando el tránsito e impidiendo que la gente pueda ir de un lado para el otro a trabajar a otros lugares que no son policías. ¿Me entiendes a lo que voy? Hoy, repito, sí a las reivindicaciones por los salarios, no a la forma y a la metodología. Eso se discute. No estamos discutiendo. Los maestros ojalá ganaran 5 millones de pesos, ¿entendés? Pero estamos hablando de otro tema. Basta de cortar las calles y las avenidas, porque hay gente que tiene que movilizarse. A ver, hay una persona ahí muy exacerbada, Pauli, que lo está tomando la cámara. No sé si podemos escucharla. Sí, vamos a estar acá. Que le está hablando de frente a un policía. Vamos a estar acá. Bueno, la policía que sigue formando un nuevo cordón, también con el personal, que está identificado con los chalecos celestes y con la campera celeste, un nuevo cordón también para protegernos y separarnos también, ¿no? A los periodistas, a los que estamos tratando de registrar la situación con nuestras cámaras, los reporteros gráficos también. Bueno, sí, para que no quedemos en el medio de los incidentes, no nos caiga gas pimienta encima, pero también necesitamos estar cerca porque tenemos que registrar la situación. Es muy difícil. A ver, la policía tiene un mandato, que es este nuevo protocolo. Entonces, por más que una docente, un jubilado, le diga al policía de qué se trata su reivindicación, el policía tiene que cumplir, en este caso, con su deber. ¿Se entiende? Y probablemente haya muchos policías que estén de acuerdo con lo que se esté pidiendo allí. Pero ellos también tienen una tarea, que es resguardar el tránsito de todos los automovilistas. Retramos, en una zona como es Callao, Rivadavia, están transitadas por colectivos, por particulares, taxis, lo que sea, que tienen que seguir haciendo su laburo y que tienen que seguir transitando. Es así de simple. Es así de simple. Todo lo demás que lo hagan dando vueltas al Congreso, eso está bien. Eso está bien. Ahora, ocupar la avenida, no. Son dos cuestiones distintas. Se puede hacer una manifestación, lo que no se puede es pasar a la calle. Y digo, parece que lo tenemos que repetir, pero esto no es partidario. La gente que está circulando por la calle, en su mayoría tiene que ir a trabajar. Y en su mayoría tiene que pagar impuestos, tal y como lo decía el maestro que recién hablaba. Mirá, lo que sea que tenga que hacer, digamos, la idea primaria es que tiene derecho a seguir transitando, a que no lo pares ahí dos horas, ¿entendés? Y de eso se trata. Se trata de ordenar algo que fue caótico durante muchísimos años. Entonces, ¿cuál es la idea? Manifiéstense, vamos por las reivindicaciones, estamos de acuerdo, pero sin tomar la calle. Lo que se teme, Guille, es que se tenga que... Yo me pongo del lado de los maestros y entiendo que quizás su manera de visibilizarse inevitablemente tiene que tomar la calle. Claro, bueno. Y, a ver, ahí es cuando se da la manta corta, ¿no? Digo, ¿de qué lado? ¿Del lado de los maestros? No estamos de ningún lado, digo, es de todos, ¿no? Es muy capcioso. A ver, Paula, ¿qué están desconcentrando ahora? ¿Van a cortar? Sí, a ver, se están moviendo, no están desconcentrando. No sé si se retiran o si van a moverse del lugar. Entendemos que están cruzando por Irigoyen, la avenida Entre Ríos. No sé si ya se retiran o si se van a ubicar en la plaza, sobre el boulevard o sobre alguna vereda para dejar de interrumpir el tránsito. Ya, están marchando. Bueno, entendemos que eso es lo que están haciendo, sí. Ahí me está llegando información respecto del tema de seguridad, lo que estamos contando también. Bien, la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires confirma que el 90% de los docentes está en las aulas, en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Son 492 escuelas relevadas, el 90% de los docentes, dice la ciudad, no adhirió al paro convocado por Cetera. Un docente porteño, agrega información, sin antigüedad cobra hoy 933.138 pesos. Reitero, un docente porteño sin antigüedad cobra hoy 933.138 pesos para jornada completa, mientras que el salario para los maestros que cuentan con la máxima antigüedad es de 1.232.949 pesos. Bueno, Paula, llamanos, vemos que se están movilizando, no desconcentrando, a ver si hay un objetivo de ir a la plaza o de quedarse allí intentando que la gente no pueda transitar.